De estas aguas nace casi la mitad de la energía que consumimos todos los costarricenses. El complejo hidroeléctrico arenal es vital para la vida diaria de nuestro país. Una impresionante obra de ingeniería que borró dos pueblos del mapa para llenarse de líquido, toneladas de metal y turbinas que generan un promedio de 360 millones de vatios. Sin embargo, para todos los ciudadanos encender un bombillo o poner al máximo la cocina es algo sencillo, pero quizás nadie se imagina que este grupo de siete humildes y valientes hombres exponen su vida para que la luz llegue a cada hogar costarricense. Ellos forman el equipo de buzos del Instituto Nacional de Electricidad en el complejo Arenal. Ellos son los encargados de revisar y darle mantenimiento cada mes a las compuertas de la represa. Son los únicos en Centroamérica. Nadie más en el área tiene conocimientos de buceo por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar y además conocer a la perfección el funcionamiento de una planta hidroeléctrica. El grupo de buzos del ICE nació hace 14 años en 1986, cuando las compuertas se llenaron de gamalote o de maleza del lago y dañó seriamente las estructuras. Por eso se trajeron buzos expertos de Alemania, pero el costo era muy elevado, por lo que se tomó la decisión de crear un grupo criollo. Por largos años nada queda al azar. Cada uno de los movimientos de trabajo son estudiados en modelos a escala de las estructuras. Sus horarios de trabajo no son nada envidiables, pues los hombres ranas se deben lanzar al agua cuando el consumo nacional de electricidad está al mínimo, por lo general en horas de la madrugada. La mayoría lo hacemos sin ver, no usamos luz, no tenemos nada, tenemos que hacer, si tenemos que amarrar equipo, tenemos que amarrarlo a tientas sin ver, o sea, palpando y tocando, es que nos damos cuenta de dónde andamos. Nuestras vidas dependen del compañero que está a la par, de los compañeros que están en superficie, del compañero que revisa el equipo, del capitán de la lancha, etc. Ellos deben quitar todo tipo de basura que se quede en los enrejados, pues si la presión del agua corriendo a las turbinas aumenta por factores anormales, pueden destruir las estructuras y dejar a oscuras el país. Siempre en parejas, los buzos bajan sin ninguna visibilidad y permanecen por espacio de 20 minutos. Después de este tiempo, una nueva pareja va al agua. La laguna del Arenal tiene 35 kilómetros de largo, 5 de ancho y hasta 62 metros de profundidad máxima. Mide unos 100 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente Tibás y Guadalupe juntos. En este mundo de agua deben trabajar estos hombres que se exponen a corrientes y enfermedades de descompresión que bien les podrían quitar la vida. Además, ellos prestan sus servicios para el mantenimiento de otras plantas como cachí y la angostura. Sin embargo, su pericia, su amor por la patria y por la institución para la que trabajan, los hacen cumplir a cualquier costo su objetivo, deber brillar con fulgor a toda Costa Rica. Gracias por ver el video.